Listo, entonces, vamos a iniciar la clase recordando los objetivos que es comunicador, información científica, resultados y conclusiones de indagaciones a diferentes interlocutores, mediante diversas técnicas y recursos, emociones y valores, comunicación asertiva y eficaz. Entonces, el tema que tenemos para el día de hoy es energía de enlace, la energía de enlace. Listo, entonces, el día de hoy posiblemente solo mediamos la teoría para dejar al siguiente clase lo que es el ejercicio como tal. ¿Algún voluntario que me ayude con la lectura? Buenas noches, profesor. Si se quiere romper un núcleo para aislar sus nucleones, hay que aportar una cierta energía. Esta energía coincide con la energía liberada al formarse el núcleo a partir de sus componentes y recibe el nombre de energía de enlace. Existen una serie de parámetros moleculares que caracterizan un enlace y que aportan una valiosa información a la hora de describir una molécula convalente. Entre estos parámetros moleculares hallamos la energía de enlace, la longitud de enlace o distancia de enlace, el ángulo de enlace y la polaridad. La relación existente entre la energía de enlace y la distancia internuclear entre dos átomos A y B, ya la hemos considerado en la portada relativa a curvas de estabilidad energética o curvas de morse, que tienen la forma siguiente. Entonces ahí podemos ver la forma, la forma de ella, gráfica, obviamente en manera en plano cartesiano, por decirlo así. Pero vamos a conocer un poquito más sobre la energía de enlace. Dice que la energía de enlace de un núcleo es la energía liberada cuando sus núcleos aislados se unen para formar el núcleo, perdón, sus nucleoides aislados se unen para formar el nucleoide. Vamos entonces a ver qué más tenemos sobre ellos. El núcleo. Es más estable. Que el conjunto de sus nucleoides aislados, ya que al formarse se libera energía. Ojo, miren que al formarse está liberando. Es por eso que tenemos también este. Bueno, la energía nuclear. Si uno no se la sabe conllevar, es muy peligrosa, ¿no? Ya habíamos conversado, creo, en alguna ocasión sobre el caso de Chernobyl. No sé si fue ustedes. Pero es parte de lo que es energía nuclear, ¿no? Ahí tenemos una fórmula. Recordemos que ese pequeño triangulito como tal hace notar una diferencia, un cambio de pronto, una resta. Regularmente se la usa para una resta, ¿no? Pero esto significa que hubo un cambio como tal. Un cambio. ¿Un cambio de qué? Un cambio, en este caso, de la masa, dice el protón. Entonces, ahí tenemos, ¿no? ¿Qué significa cada uno de ellos? El M sub guión P, masa del protón. El M sub guión N, masa del neutrón. Y el M sub guión N, masa del núcleo. Entonces, lo siguiente punto que nos está a conocer es la energía asociada al efecto de la masa, que es la energía de enlace. Así mismo podemos ver un pequeño triángulo, vuelvo a denotar, ese pequeño triángulo denota, o nos trata de decir que puede ser que haya habido un cambio, por eso es que se la conoce como diferencia. La diferencia de la energía es igual a qué? A la diferencia como tal de la masa por C elevado al cuadrado. Y ahí igual poco a poco vamos a ir viendo qué significa cada una de las diferentes siglas, ¿no? De diferentes letras. Y finalmente tenemos la energía de enlace por nucleón. que es la corriente entre la energía de enlace y el número másico, ¿no? En cuanto a este mayor corriente tiene, entonces más estable es su núcleo. Su valor medio de aproximadamente 8.3 Mb. Mb, ese es el promedio como tal. Entonces, yo tengo por el momento, antes de, como es, tengo preparado un video, el cual contiene ejercicios, porque nosotros, la próxima clase nos vamos a centrar a los ejercicios que tenemos en, en nuestra ficha, ¿no? Bueno, déjenme ver primero cuánto tiempo nos queda. Sí, sí, nos queda tiempo. Nos queda tiempo de sobra. Este, vamos a ver el siguiente video sobre un ejercicio como tal, ¿no? Un ejercicio que nos está presentando. En este video vamos a hablar sobre energía de enlace de un núcleo atómico. Para ello, necesitamos recordar una serie de conceptos como son el número atómico número atómico que se escribe con una letra Z y corresponde con el número número de protones que hay en el núcleo de ese átomo. También vamos a recordar lo que es el número másico que es con una letra A y corresponde a el número de protones más el número de neutrones. Cuando tenemos un núcleo que tiene una serie de protones y una serie de neutrones está perfectamente caracterizado por estos números atómico y másico Z y A. Estos números se ponen siempre abajo este va abajo abajo y arriba a la izquierda del símbolo de este átomo. Por ejemplo, si tenemos el hidrógeno el núcleo de hidrógeno está formado por un protón y ningún neutrón en el hidrógeno tradicional que es el más abundante y se escribe como hidrógeno uno por el número atómico y uno por el número másico. También podemos recordar lo que significa un isótopo y un isótopo es un átomo del mismo elemento es decir, tiene el mismo número atómico la misma Z pero distinto número básico distinta A y el hidrógeno tiene muchos isótopos pero los tradicionales los típicos son el hidrógeno con dos nucleones o dos partículas en el núcleo y como sigue siendo hidrógeno sigue teniendo Z igual a uno por lo tanto si tiene un protón tiene dos menos uno que es uno neutrones y se suele llamar deuterio y el hidrógeno el hidrógeno que también tiene número atómico uno y número másico tres y entonces tiene un protón porque el número atómico es uno y tres menos uno dos neutrones en total tres nucleones y este se suele llamar tritio una vez hemos recordado esto de aquí tenemos que saber también la ecuación esta de aquí energía igual masa por velocidad de la luz al cuadrado y esta energía se denomina energía en reposo y es la energía asociada a una partícula que tiene masa M por el hecho de existir sin que tenga una velocidad entonces sabemos que esta velocidad de la luz es una constante por lo tanto podremos intercambiar entre masa y energía esto hace que sea a menudo pues común medir masas masa en unidades en unidades de energía por ejemplo muchas veces se dice que la masa de un protón es de 938,3 mega electronvoltios esto en realidad no es cierto porque esto es masa y esto es energía esto correspondería al valor de la energía asociada a la masa de un protón en estos vídeos de física nuclear lo que vamos a hacer es dividir estas unidades entre c al cuadrado para poder hablar de masa similarmente la masa del neutrón será 939,6 mega electronvoltios entre c al cuadrado también también podemos recordar que un electrón voltio es la carga del electrón en julios vale lo vamos a apuntar aquí un electrón voltio es la carga del electrón que se suele escribir con la letra e pero en julios en lugar de en colombios que es 1,6 por 10 elevado a menos 19 julios este es el factor de conversión que utilizaremos para pasar de electrón voltios a julios si tuviésemos esto lo dividiésemos entre la velocidad de la luz al cuadrado lo multiplicásemos por 10 elevado a 6 porque es mega y luego usásemos este factor de conversión para pasarlo a julios pero al haberlo dividido entre la velocidad de la luz al cuadrado habríamos llegado a kilogramos digamos la masa en unidades del sistema internacional pues bien de lo que vamos a hablar en este vídeo ahora que hemos repasado todos estos conceptos es de un concepto nuevo que se llama energía energía de enlace la energía de enlace que se suele abreviar como EB que viene del inglés binding energy corresponde a un hecho experimental y es que si medimos la masa de un núcleo de un átomo por ejemplo podríamos medir la masa del tritio que tenemos aquí deberíamos encontrar por conservación de la masa la de un protón más dos veces la del neutrón en general para cualquier átomo si yo mido la energía del núcleo de ese átomo insisto del núcleo solamente tenemos que quitar los electrones la energía total del núcleo de este átomo pues tendrá que ser la masa del protón por c al cuadrado por el número de protones más la masa de neutrón por c al cuadrado y por el número de neutrones y pues debería ser esto no debería ser nada más lo que ocurre experimentalmente es que es menor y hay una energía que se llama energía de enlace y esta es la energía que hace que nuestro núcleo tenga un poquito menos de energía que la que corresponde a esta ecuación de aquí que nos habríamos esperado hay otro concepto similar que es el defecto de masa que lo solemos escribir como incremento de m de esta manera y es exactamente lo mismo si medimos la masa de este núcleo atómico la masa total pues uno esperaría que fuese la masa de protones por el número de protones más la masa de neutrones por el número de neutrones que es a menos z y ya está uno se esperaría que fuese esto pero no es así sino que le falta un poquito y ese poquito que le falta es lo que se llama defecto de masa que se escribe como incremento de m negativo y podemos ver igual que hemos relacionado la energía y la masa de esta manera que la energía total y la masa total y la energía de enlace y el defecto de masa se relacionan con esa ecuación la energía de enlace es el defecto de masa multiplicado por c al cuadrado si nos cogemos los núcleos atómicos dibujamos así unos ejes y representamos en función del número de nucleones la energía de enlace dividida entre el número de nucleones lo que se observa es una curva que crece muy deprisa al principio y luego deja de crecer tan rápido pero crece y luego empieza a ser cada vez más pequeña ¿vale? y justo en el máximo de esta curva nos encontramos con el hierro en su isótopo 56 es decir que tiene 56 nucleones esto significa que estos elementos de la izquierda quieren parecerse al hierro y con procesos en suficiente energía se mueven hacia allá en la gráfica por procesos de fusión y los elementos de este lado de aquí se mueven hacia acá en la gráfica es decir se van haciendo núcleos más pequeños con procesos de fisión listo ahí pudimos observar un poquito más de la teoría de lo que es un del tema ¿no? que es energía enlace un poquito más sobre la teoría sé que de pronto se escucha un poco complejo pero ya cuando pasemos al ejercicio a los ejercicios como tal ya vamos a ir aclarando esto ¿no? obviamente sí es importante conocer también la teoría porque este física se trabaja así este recuerden que la física en realidad intenta o trata de estudiar el entorno así que nos rodea a nosotros trata de darle la explicación decíamos creo que a inicio del año lectivo que por ejemplo cada objeto dentro de la naturaleza tiene un porqué de ser ¿por qué se forman los arcoiris? ¿en qué consiste? ¿por qué? entonces ahí se le puede encontrar un porqué y así no por eso estamos viendo un poquito de teoría por su importancia como tal dentro de lo que consiste la física ¿no? y luego pues obviamente poner en práctica con ejercicios para fortalecer estos conocimientos no sé si tengan de pronto alguna inquietud alguna duda o de pronto ya vamos a entrar en las dudas ya cuando estemos planteados en los ejercicios de todos modos vamos a dejar leyendo un poquito sobre sobre el ejercicio que tenemos y nos despediríamos con eso ¿no? como vieron en el video así mismo explicaba de que estaban encontrando la se me fue la palabra la energía de enlace estaba encontrando la energía de enlace de cierto átomo como tal de cierto material como tal así mismo en nuestro ejercicio estamos viendo eso en base a uno ¿no? dice la masa atómica y sopo de hierro es 56 ahí podemos ir viendo ¿no? también ahí vamos viendo sobre sus variables ahí decía sobre las variables el F es un símbolo del hierro pues ¿no? el hierro el símbolo F es el símbolo del hierro ¿no? entonces la energía atómica del hierro es 55,93 unidades unidades y el número atómico en este caso está representado por la Z es de 26 ¿qué es lo que vamos a ir encontrando? el efecto de la masa y obviamente el enlace de energía que es lo que nosotros estamos viendo como tal ¿no? ahí nos está diciendo cada una de las cosas ¿qué significan? ¿no? MP masa de protón M M M M masa del neutrón y también nos está dando sacados los datos como tal para nuestro ejercicio recuerden que antes siempre antes de proceder a resolver un ejercicio cuando tengas planteado un problema tanto en matemática que en física en cualquier materia no sé si ven contabilidad o algo como como por el estilo vamos a hacer primero sacar los datos la información que nos dan para de con esto proceder a resolver y en este caso bueno ya nos están dando sacados los datos que este ejercicio como tal lo vamos a ver la siguiente clase no sé si tengan alguna duda o inquietud si no tenemos dudas nos vamos a quedar ahí y si tienen dudas pues pregunten ¿alguna duda? no no hay ninguna no hay asociado está bien déjenme hacer una pequeña captura de todos modos de su asistencia y nos despedimos listo entonces de su asistencia que las